Actualidad Argentina El despertar en la vecina orilla y las noticias Con Claudio de Estefano La gran fuga, Claudio Argentina no da descanso, eh No, 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 te juro que estamos, vivimos, vete, contracturados Yo creo que todo esto se arma Para que sea un negocio para los quiroprásticos No, y los que venden diario también Y los de acupuntura, no Porque necesitamos todos estresados Bueno, la noticia es que Se fugaron 13 presos Del servicio penitenciario A dos, a dos agarraron A dos Faltan once Una fuga espectacular, según se dice en las crónicas De película, realmente cavaron un túnel No había alarma, no había nada Los guardias estaban tomando mate No, todo mal, borraron a 18 personas Entre ellos al titular del servicio penitenciario 18 personas fueron destituidas Sí, qué caripelas Las vais a enlatar por los diarios Sí Mami Asusta, ¿ah? Bueno, entre otros El responsable de los servicios penitenciarios Que fue sustituido en su cargo Por esta fuga de 13 presos Pero además De alta peligrosidad, ¿no? Sí, claro Sí, sí, sí No, no, no A los prontuarios No se fugaron los ladrones de gallina No, no, no Así que te diría Es una de las noticias fuertes del día Hoy de a otra Cristino se va a reunir con los titulares Opa Hoy En el sur En Río Gallegos Hoy van a anunciar Lo que era la Condor Cliff Digamos que es ahora la represa Néstor Kirchner Sí La va a ganar Electroingeniería No la salváis Y... Electroingeniería es una empresa sospechada Que fue sospechada de corrupción también, ¿no? ¿Cómo? Electroingeniería es una empresa que también fue sospechada Está vinculada De acto de corrupción, digo Tiene buena relación Tiene buena relación Te diría Se va a sentar Con Cornille El presidente de la CAME De los mercantiles Con Méndez El presidente de la Unión Industrial Con Jorge Brito Que es el presidente de la DEVA De la Oficina de Bancos Y con Eduardo Meuquian Que es el vicepresidente de la Cámara Argentina de Comercio Sí A ver Esos teóricamente para Cristina son los titulares No Massa o Sustosi o Lilita Que serían los suplentes Bien ¿Sí? Eh... Rumores Trece millones doscientos mil Desde ayer Tensión con el dólar Nueve con diez Eh... No chisme Sino Olfato De que Digamos Se imagina en un dólar oficial De otros cincuenta Algunos La inflación Para el gobierno Seguramente va a ser Cero siete Cero ocho La inflación estimada Para algunos analistas La de Itela La universidad de Itela Prestigiosa ¿No? Sí, claro Treinta por ciento este año Eh... Hoy Podría Cristina Bendecir a Scioli Como candidato Para el dos mil ¿Ya? Para... Sí Hoy Dicen ¿En qué instancia? ¿Hay un acto? Hoy o sea cuando está en el sur Podría dar... Podría Primero comentarle a los titulares Sí Con los que va a hablar Y después podría De alguna forma Hacerlo público Eh... Dar a entender o decir directamente Que Scioli es la persona Eh... Sí Todos tienen muy claro Que Scioli es quien tomó El protagonismo de la campaña Todos dicen que había miento Que no le entran las balas Por ningún lado Eh... Y la... Y lo que vos estás viendo En los medios Es que Inse Oralde Prácticamente no aparece A muy poquito Y en todas las fotos Está Scioli Eh... El Estado Eh... Creó El gobierno Creó Lo que se llama La SOFCE Sociedad Operadora Ferroviaria Para aumentar la participación Del Estado En la administración Del sistema metropolitano De trenes Esto es randazo ¿Sí? En principio El Roca Que es el que va al sur Donde el que tomo yo Eh... Para ir a drogué El Belgrano Sur Y el San Martín Eh... Podrían sumar A... A la gestión Del... Del Estado O sea Eh... Los trenes Y aerolíneas Serían del Estado Todavía Los camiones no ¿Sí? Y los ómnibus Tampoco Pero están subsidiados Bien Eh... Eh... A ver El... Eh... Mucho ruido Con el... Eh... Con el tema Del impuesto A las ganancias ¿No? Porque puso ese tema En la palestra Maza Diciendo Eh... Le están pegando Fuerte A los trabajadores De medianos recursos Eh... Y entonces Van a poner Sobre la palestra La posibilidad De que haya impuesto A la renta En acciones Por ejemplo Le pegue al mercado De capitales Y no a los bolsillos De la gente Y eso podría determinar Que haya Que tenga más plata La gente Y pueda haber más consumo Por supuesto Que eso también Impacta en la inflación Eh... Pero Por ahora Eh... Son las noticias Más importantes ¿No? Eh... Si querés Después de la De la pausa Te cuento El escándalo Que hay por las mechas De Susana Jiménez Pero... ¿Cómo es eso? A ver Ah, bueno Bueno Pará, pará, pará No me adelantes nada No, no, pero pará El caso Ángeles Eh... Ayer habló El padrastro De Ángeles Sí Y dijo Que Mangieri El portero Es un psicópata Y está en el horno Bueno Hacemos el corte Dale Cuando ya nadie cree en los valores Estamos creciendo para darle valor A lo que vale La dedicación El profesionalismo Su trabajo Indumex El valor de su confianza Una nueva era en servicios financieros Ahora también en Montevideo Shopping ¿Cómo es eso? Bueno, primero Hoy hace calor Veintipico de grado Mañana empieza el fresquito Así que los que se vengan Para Buenos Aires El fin de semana Suéltan Bien Va a aparecer posiblemente el video Amenazan como que van a sacar el video de Vudú Me dicen que le están soltando la mano ¿No? Al vicepresidente Al vicepresidente Eres cabellado Y no Porque concentras la prensa para ese lado ¿No? Claro De algo De un alfil que se había perdido Sí Sí, sí, sí ¿Eh? Bueno, vamos a leerlo a los temas importantes Dale Dos técnicos hoy Nuestros El Cholo Y el Tata Sí Dirimen la Supercopa de España Si me une y Martín En la final de la Supercopa Española Dos técnicos argentinos Tenemos al Papa Tenemos a la Reina ¿Sí? Tenemos a los dos técnicos de los clubes más importantes ¿Cómo están, eh? Agrandados Y tenemos a Juan Valdés ¿Vos sabías lo de Juan Valdés? ¿Quién es Juan Valdés? Oh, no Ya te estás de banqué con Lady Gaga Es que me paseás por cada tema No, pero Juan Valdés El café, Colombia Ah, sí ¿Vos podés creer? Pero me estás hablando de fútbol Y me... No, parece jodas Y de pronto, pará Me estás hablando de fútbol Y de pronto me decís Juan Valdés Igual Yo soy un DJ Sí, soy un DJ Antes era disc jockey Los disc jockeys antes Pasaban música y ahora tocan música Tocan, sí, tocan El helado no se toma, se come Ah, sí Ya no hay más recitales Son conciertos Se ayornaron las palabras Bueno, café Juan Valdés Café de Colombia El café Juan Valdés Sí Ese es café de Colombia Sí, claro Un sello ¿Vos sabés? Que parece que es... No, parece no Que es argentino Al que se le ocurrió Pará No, es argentino Al que se... El Juan Valdés Sí Es argentino La mula es argentina Se le ocurrió A la agencia Yuste Una vieja agencia Sí Y el que lo contrató Fue el padre del Colorado De Narváez Que es colombiano Que es colombiano Pero que era el principal importador De café de Colombia En la Argentina Para ser una... Un... Un... Algo simbólicamente colombiano O inventó el personaje Claro Y ahora me dicen Que el Colorado de Narváez Parece que le está haciendo un juicio A la unión de cafeteros Por el uso de la marca Pua, qué complicado No, sí Estamos en todo La verdad que... Que se dedica a eso De Narváez nomás, ¿no? Al tema de los juicios Sí, sí, sí No, no por eso Porque política Parece que... Vamos con lo de las mechas de Susana Dale Las extensiones de Susana Sí El pelo Ella dice que son con pelos naturales Bueno Apareció una foto De Miguel Romano Su coafer Sí Que no es más peluquero Ahora son coafer Sí Sí Con un... Con un tipo Que el Lampiño Con una melena impresionante Y que dice Que de ahí salen Las extensiones de Susana Ah, bueno Entonces es un lío bárbaro Para las extensiones Qué insólito, ¿no? Sí, bueno Es parte del show Así nos relajamos un poquito Quiere decir que las extensiones Que utiliza Susana Jiménez Serían De un Lampiño Que le vende el pelo O le dona su pelo Sí, claro Mirá que curioso Así que bueno Eso es un poco Todo lo que viene pasando Sigue Pelado Díaz Preocupado Porque no llega Teo Gutiérrez Sí ¿Sí? Y ya coqueteó Con una oferta Que le habrían hecho En Dubái ¿Sí? ¿Él? A él A Ramón Díaz No a Teo Gutiérrez A Ramón Díaz No, 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 no Teo, ya te conté Lo que pasaba Sí, no, no Ya sé Pero capaz que ahora Capaz que ahora Había llegado una oferta Para que se fuera No, 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 no A Ramón A Ramón Qué insolito Bueno Así que Y bueno Y ahora Parece que lo quieren afuera El presidente independiente Van a hacer ahí una Una movida fuerte Hinchas del Rojo Para que Cantero No siga como presidente Bueno Cerramos por acá Claudio Te mando un abrazo Hasta mañana Chau, chau